Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa' que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado. Hola amigos de Vogue, soy Belinda y voy a enseñarles lo que llevo en mi bolsa. Bueno, me voy a beber mi margarita que es de mis quécteles favoritos. Lo más importante es shakearlo bien, como diríamos en México, batirlo. Ya se está sintiendo el frío, la espumita es la mejor parte. Si no lo bates bien, no sale espumita. Salud. Me encanta el tequila porque el tequila va bien con todo. Va bien con cualquier fruta, sabe rico solito, le puedes poner hielito, agua mineral. No bebo mucho, pero cuando estoy muy cansada, después de un día de trabajo pesado, nunca está más un buen cóctel o un shot de tequila, como se diría aquí, un chupito. Mis estampitas de la Santa Belinda. No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy la Santa Belinda. No sé a quién se le ocurrió exactamente, pero me hace mucha gracia porque dice Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro para que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado. Se supone que yo soy Santa Belinda. Quiere decir que como los hombres se enamoran, pues que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea. Y pues me hace mucha gracia porque, no sé, me da risa y me lo tomo muy a broma. Así que llevo mi rezo. Mi salsa tabasco no es para mí porque a mí no me gusta el picante, pero me gusta mucho hacer bromas. Sobre todo aquí en España me encanta hacerle bromas a mis amigos. Así que cuando están desprevenidos, les echo un poquito de salsita picante y empiezan, pero qué es esto, pero qué pasa, pero uf, cómo pica. Y me gusta mucho ver la reacción de los españoles cuando prueban la salsa tabasco. A mis compañeros de Edén los he enchilado. En México se dice cuando te enchilas es que cuando te enfadas o cuando algo está súper picante. No sé si saben, pero yo nací en Madrid. Y México es un país muy importante para mí porque crecí en México. Por eso hablo con acento mexicano y me siento tan española como mexicana. Los dos países son muy importantes para mí, como tacos, pero también como paella. Me gusta mucho el tequila. También me gusta un buen vino tinto. Estoy dividida entre México y España. Yo creo mucho en las energías y me encantan los cuarzos. Colecciono cuarzos y lo más gracioso es que todos los cuarzos que tengo me los han regalado. Es de muy buena suerte que alguien que te quiere te regale un cuarzo porque es energía al final del día y tú les das tu propia energía. Y los cuarzos siempre me han ayudado con la ansiedad, me han dado mucha paz, tranquilidad. Antes de dormir agarro mi cuarzo, lo froto y escucho música relajante. Y me quedo dormida porque sufro mucho de ansiedad. Y los cuarzos me ayudan mucho a relajarme. Perfume. Usualmente nunca digo qué perfume uso. Esta es la primera vez que lo voy a enseñar. Es delicioso, es de Baccarat Rouge 540. A mí todo lo que huela rico me gusta. Las flores me encantan, lavanda, la menta, el perejil, todas las hierbitas me fascinan como huelen. Y pues sí, los perfumes me encantan. Solo que soy muy exigente con los perfumes y solamente me gustan dos. Me gusta tener mi olor. No me gusta que sea un perfume que cualquiera pueda usar, sino que sea como muy único, que sea mi olor. Dulces mexicanos, escuincles, así se llaman. Los típicos dulces mexicanos son muy ricos y además muy coloridos, ven. Ay, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio. Mañana qué guapa voy a estar en mis grabaciones con todo esto. Un pedacito. Más dulces mexicanos. Cuánto dulce. Con razón amanezco hinchada. Estos dulces mexicanos no son para mí, pero siempre que estoy en España me dicen mis amigos, Belindita, no me has traído nada, Beli, ¿qué ha pasado? No me has traído nada esto. Y digo, claro que les traje. Y se enchilan. Ya saben que me gusta enchilar a las personas, así que no me hagan enfadar, porque entonces van a estar así durante tres días seguidos. No puedo viajar sin esto porque amanezco muy hinchada. Si estoy en un vuelo de 12 horas, por ejemplo, cuando vine de México para acá, llegué y estaba súper hinchada, amanezco con los ojos de sapo. Y pues esto es espectacular porque le metes agüita, hielitos y estás media hora así y te deshincha súper rápido. Esto lo compré en Disney. Dije, no puede ser que esté esta monada y además te sirva, porque luego compras cositas que se te olvidan o no sirven para nada. Y esto sí es una maravilla. Yo no puedo viajar sin esto. Vamos a sacar esto que es súper importante. Mi agua termal. Todos los días por la mañana huele como a flores. Y el gloss. Mi rutina diaria es empiezo con mi agua termal, después me pongo un suero. No me gusta ponerme cremas pesadas durante el día porque me gusta estar muy ligera. Sobre todo después de ponerme el maquillaje, me gusta sentirme libre. El gloss, que tiene que oler rico, este sabe como a uva. Es hidratante y te da un colorcito, pero muy ligero. Muy importante, protector solar. Este me gusta mucho porque no es pesado. Les dije que no me gusta ponerme cosas muy pesadas en la piel durante el día. Por la noche sí, cuando me desmaquillo me gusta dormirme con una buena crema que me hidrate muchísimo. Pero durante el día me gustan las cosas más ligeras y este es súper rico, ligerito. Y es muy importante, no puede salir sin un buen bloqueador. Bueno, esto parece el bolso de Mary Poppins, que saco todo de aquí. Esto para el calorcito, para el veranito. Un airecito fresco. Qué delicia. Y con este traje que es como de plástico. Y con las luces y las cámaras y todo. Pero esto me da un gustito. Ay, me gustan todos los bolsos. Yo soy como la típica, que me gustan los bolsos grandes, como de pañalera, para meter absolutamente todo lo que existe. Me gusta viajar muy cargada. Y los bolsos pequeñitos, pues para algún evento, para algo rápido. Pero a mí me gustan más los grandes. Gotitas para los ojos. Siempre se me ponen rojos los ojos con el maquillaje o si no he dormido bien, si estoy desvelada, cansada, si lloro, si tengo mucho trabajo. Entonces me pongo gotitas. Y ya, se me blanquean los ojos. Gotitas no pueden faltar. Respí bien. Esto es para respir bien. Se me seca mucho la nariz en los viajes. Y esto es buenísimo porque inmediatamente te hidrata las fosas nasales y entonces respiras perfectamente. Gracias a todos mis amigos de Vogue por haberme acompañado a revelar lo que tengo en mi bolso. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso. Les mando un beso.